La chicha es quizás una de las bebidas indígenas más tradicionales de Colombia y cuenta la historia que fue consumida por grandes personajes como Simón Bolívar. La chicha se remonta antes de la conquista. En el siglo pasado se consumía más que la cerveza, por lo tanto empezó una persecución hacia la chicha. En ese entonces la tradicional bebida quedó condenada al olvido años más tarde en el barrio La Perseverancia de Bogotá se rescató la cultura de la chicha. Fue en 1988 cuando la Asociación Comunitaria de los Vikingos desea hacer un festival de la chicha en honor a esa ancestral bebida. Un festival que ya lleva 30 años y ha permitido posicionar a la chicha como una bebida consciente y probiótica. El proceso de la chicha es, se compra el maíz, se parte, se le echa miel, a los ocho días se vuelve y se muele, se remuele y se prepara la chicha. Y como todas las recetas tiene su fórmula secreta, en este caso su malicia indígena. La chicha es muy celosa. La chicha tiene que, por ejemplo, los de los ojos claros no la pueden ni mirar porque ni se vea la clara. Mito o verdad, esta bebida a base de maíz es bendecida en el ritual del dios Fu o conocido como el dios de la borrachera para recibir el festival de la chicha. Para la Alcaldía Local de Santa Fe, nosotros apoyamos de diversas formas, desde logística, desde el impulso a las señoras chicheras que vienen con un proceso de elaboración de esta chicha bastante arduo. Un festival esperado por propios y turistas. Un festival que busca ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación.